En Revista Rayas hicimos un pequeño sondeo para saber qué pensaban los poblanos acerca del nuevo decreto que emitió el gobernador Miguel Barbosa con respecto al uso de cubrebocas voluntario, por lo que estas fueron sus respuestas. Creo que estos creen que es una medida que está mal. Pues, yo sé que hay muchos que no lo usan, o sea, a lo mejor está aquí en el ministerio, ¿no? A lo mejor no han pasado lo que uno ha pasado con esa enfermedad, ¿no? Me parece que todavía lo deberíamos de seguir ocupando porque en cualquier momento puede ocurrir otro rebrote, pero pues quien se quiera cuidar lo va a usar y quien no, pues ya no. El 50% está bien, ¿no? El 50% está mal. Pues al 100% todavía no está confirmado que desde este punto de la pandemia se haya limpiado. Yo estoy ya inconcluido, ¿no? ¿Usted lo va a seguir usando o cree que ya no es necesario? Pues, la verdad, estoy honesto mucho. Yo, por expresión de trabajo, en momentos en donde me exigen el cubrebocas, aquí lo tengo que cortar por cuestión de trabajo. Es más que nada para dar la confianza al cliente. Claro, claro, ¿no? Y, pues, como si te das cuenta, pues somos bien y bien y tenemos que utilizar mucho el silbato. Entonces, cuando estamos en áreas, en los puntos del pico, totalmente me desprende el cubrebocas y me pongo a utilizar el silbato y, pues, si hayas, por lo regular, pues más tiempo que el que lo uso, ¿no? ¿En qué? Porque, pues, aunque tengamos el cubrebocas y no tomamos las medidas necesarias, pues, no podemos hacer nada. Lo podemos usar, no lo podemos usar, y que si no lo ponemos, pues, no los agradecería. ¿Usted? Sí, sí, de hecho, yo sí me lo sigo poniendo. Ahorita ando sin cubrebocas porque, pues, estoy haciendo talacha. Como ves, tengo ahí mi yemica, mi separador, para que no nos contaminemos. Es que me obligan a usarlo ahí donde trabajo. ¿Pero usted ya no lo usaría o cree que ya es una medida innecesaria? Sí. 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 Sí.